¿Qué detalles señor has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles señor has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta y te pronunciaste mi nombre Yo temblando te dije, aquí estoy señor Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido De un mensaje fraterno que encendió mi ilusión ¿Qué detalles señor has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles señor has tenido conmigo? Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura Codo a codo contigo empecé a caminar Han pasado los años Y aunque aprieta el cansancio Paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás ¿Qué detalles señor has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles señor has tenido conmigo? Qué alegría yo siento cuando digo tu nombre Qué sosiego me inunda cuando oigo tu voz Qué emoción me estremece Cuando escucho en silencio Tu palabra que aviva mi silencio interior ¿Qué detalles señor has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo Qué detalles señor has tenido conmigo Yo me uní a ti señor Y soy uno contigo Uno contigo Yo me uní a ti señor Y soy uno contigo Uno contigo En honor a ti Rindo mi corona Eres la persona Más importante para mí En honor a ti Rindo mi corona Eres la persona Más importante para mí Yo me uní a ti señor Y soy uno contigo Y soy uno contigo Uno contigo Uno contigo Uno contigo En honor a ti Rindo mi corona Eres la persona Eres la persona Más importante para mí Me uní a ti Más importante para mí Tú eres por siempre bienvenido, muestra tu gloria y tu poder, Espíritu Santo. Espíritu Santo estás aquí, tú eres por siempre bienvenido, muestra tu gloria y tu poder, Espíritu Santo. Espíritu Santo estás aquí, tú eres por siempre. Espíritu Santo estás aquí, tú eres por siempre bienvenido, muestra tu gloria y tu poder, Espíritu Santo. Si ves que lloro mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Son tantas veces que me han herido, son los recuerdos dolorosos de mi ayer, los malos tratos que he recibido. Y esas crueles palabras ya marcaron todo mi ser. Sana mi herida, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida. Sé que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. ¡Suscríbete al canal! Son mis errores, son mis fracasos Son esos miedos que yo llevo en mi interior Es el sentirme menos o más que otro Es no aceptarme así como soy Son esas veces que me fallaron Son los rechazos y el amor que no recibí Esos momentos en que me he sentido solo Son esas cosas que nunca tuve y las que perdí Sana mi herida Jesús, sana mi herida Que ya no puedo más Señor, con mi dolor Sé que tú puedes cambiar mi vida Entre tus manos Jesús, yo estoy Sana mi herida Jesús, sana mi herida Que ya no puedo más Señor, con mi dolor Sé que tú puedes cambiar mi vida Entre tus manos Jesús, yo estoy 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 Como no cantarte lo María Como no acordarme cada día Si eres tú mi madre tan querida Y eras tú, mi vida de alegría, como no amarte, oh María, como no rezarte cada día, oh María, llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada intercesora, nunca me abandones, madre mía. Con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti 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 Más de ti, más de tu presencia, viviendo en mí. Más de ti, más de tu presencia, viviendo en mí. Más de ti, más de tu presencia, viviendo en mí. Más de ti, más de tu presencia, viviendo en mí. Más de ti, más de tu presencia, viviendo en mí. Más de ti, más de tu presencia, viviendo en mí. Más de ti, más de tu presencia, viviendo en mí. Más de ti, más de tu presencia, viviendo en mí. Espíritu Santo de Dios Jesucristo 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 Miro hacia el cielo y veo una nube blanca que va pasando Miro a la tierra y veo una multitud que va caminando Como esa nube blanca la gente no sabe a dónde va ¿Quién les podrá decir el camino cierto es nuestro Señor? Jesucristo 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 La dirección del camino aquel Y si deseo ver aumentando siempre esta procesión Para que todos canten la misma prosa de esta canción Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo Yo estoy aquí Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo Yo estoy aquí Con vosotros está y no le conocéis Con vosotros está Su nombre es el Señor Su nombre es el Señor y pasa hambre Y clama por la boca del hambriento Y muchos que lo ven pasan de largo Acaso por llegar temprano al templo Con vosotros está y no le conocéis Con vosotros está Su nombre es el Señor Con vosotros está y no le conocéis Con vosotros está Su nombre es el Señor Su nombre es el Señor y se soporta Y está en quien de justicia va sediento Y muchos que lo ven pasan de largo Y sigo, a veces, a veces ocupados en sus rezos Con vosotros está Y no le conocéis Y no le conocéis Con vosotros está Su nombre es el Señor Con vosotros está Y no le conocéis Con vosotros está Su nombre es el Señor Su nombre es el Señor Su nombre es el Señor y está desnudo La ausencia del amor y el a sus huesos Y muchos que lo ven pasan de largo Seguros al calor de su dinero Con vosotros está El Señor y enfermo vive Y su agonía es la del enfermo Y muchos que lo saben no hacen caso Tal vez no frecuentaba mucho el templo Con vosotros está Y no le conocéis Con vosotros está Su nombre es el Señor Con vosotros está Y no le conocéis Con vosotros está Su nombre es el Señor Mientras recorres la vida Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros al caminar Santa María Ven Ven con nosotros al caminar Santa María Aunque te digan algunos Que nada puede cambiar Que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros al caminar Ven con nosotros al caminar Santa María Ven 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 con nosotros al caminar Si por el mundo Si por el mundo los hombres Sin conocer se van Sin conocer se van No niegues nunca tu mano No niegues nunca tu mano Al que contigo está Ven con nosotros al caminar Ven con nosotros al caminar Santa María Ven con nosotros al caminar Ven con nosotros al caminar Ven con nosotros al caminar Tú vas haciendo caminar Tú vas haciendo caminar Tú vas haciendo caminos Otros los seguirán Tú vas haciendo caminos Santa María Santa María ¡Gracias por ver el video! 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 Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una señal que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir al fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una señal que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Palpita un corazón pidiendo ser amado. Está en la Eucaristía, es Jesús sacramentado. Amor de los amores, cantar de los cantares. Ozanca Eucaristía, manjar de los manjares. Amor de los amores, cantar de los amores. La hostia tiene alma, la hostia tiene vida. La hostia tiene alma, la hostia tiene vida. La hostia tiene vida. La hostia consagrada es Jesús, el pan de vida. Amor de los amores, cantar de los cantares. Ozanca Eucaristía, manjar de los manjares. Amor de los amores, cantar de los amores. Amor de los amores, cantar de los cantares. Amor de los amores, cantar de los amores. Ozanca Eucaristía, manjar de los manjares. Amor de los amores, cantar de los amores. Amor de los amores, cantar de los cantares. Amor de los amores, cantar de los cantares. Ozanca Eucaristía, manjar de los amores. Amor de los amores, cantar de los cantares. Amor de los amores, cantar de los cantares. Eucaristía, manjar de los manjares. Una espiga dorada por el sol, y el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Comulgamos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Y un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Y una espiga dorada por el sol, y el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Una espiga dorada por el sol, y el racimo que corta el viñador. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. En la mesa de Dios se sentará, como hijo su pan comulgará. Una misma esperanza caminando cantará, en la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantará, en la vida como hermanos se amarán. Una espiga dorada por el sol, y el racimo que corta el viñador. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. ¡Ave, ave, ave, ave María! El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a coba de iría. ¡Ave, ave, 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 ave María! A tres pastorcitos, la madre de Dios descubre el misterio de su corazón. ¡Ave, ave, 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 ave María! El santo rosario constante es rezar, y la paz del mundo el Señor dará. ¡Ave, ave, 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 ave María! Haced penitencia, haced oración, por los pecadores implora perdón. ¡Ave, ave, 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 ave María! Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importa la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y a hacer bien. No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos se hace el bien Al que sufre y al triste dale amor, dale amor Al humilde y al pobre dale amor Al que sufre y al triste dale amor, dale amor Al humilde y al pobre dale amor No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos se hace el bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos se hace el bien Al que vive a tu lado dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor Al que vive a tu lado dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos se hace el bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos se hace el bien Al que habla otra lengua dale amor, dale amor Al que habla otra lengua dale amor, dale amor Al que habla otra lengua dale amor, dale amor Al que habla otra lengua dale amor, dale amor Al que no te saluda dale amor Al amigo de siempre dale amor, dale amor Al que no te saluda dale amor No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hace el bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hace el bien No te importe la raza ni el color de la piel No te importe la raza ni el color de la piel No te importe la raza ni el color de la piel No te importe la raza ni el color de la piel La raza ni el color de la piel No te importe la raza ni el color de la piel La raza ni el color de la piel No te importe la raza ni el color de la piel No te importe la raza ni el color de la piel No te importe la raza ni el color de la piel No te importe la raza ni el color de la piel No te importe la raza ni el color de la piel